La tercera entrega de Animales Fantásticos titulada Los Secretos de Dumbledore no consiguió llenar las expectativas que tenía Warner Bros. financieramente hablando y por ello se ha estado rumorando que han decidido cancelar definitivamente esta historia del mundo mágico de Harry Potter. Pero, ¿realmente es cierto? A continuación te hablaré de ello. Y como te comentaba, las expectativas que se tenían de Los Secretos de Dumbledore eran altas para el estudio de Warner Bros. ya que tuvo un presupuesto nada bajo de 200 millones de dólares y solo alcanzó la cantidad de 405 millones de dólares. O sea, solo alcanzó el punto de equilibrio. Pero no, no hubo ganancias para la compañía, siendo la peor en cuanto a recaudación de todas las películas del mundo mágico de Harry Potter. Y es que después de tres películas de este spin-off, la caída ha sido cada vez más grande después de su inicio en 2018, donde vimos que Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos recaudó la cantidad de 800 millones con un presupuesto igual que la última entrega. Y después vimos que Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que con el mismo presupuesto cayó en un 20% al solo conseguir recaudar 654 millones mundiales. Eso ha hecho cuestionarse a la compañía si realmente sería bueno culminar la historia de cinco películas que se tenían pensadas, donde se tenía visualizado terminar con la tan esperada batalla entre Dumbledore y Grindelwald. Pero, antes de inyectarle presupuesto a la cuarta entrega para Warner, era importante saber que también le iría a esta tercer película y además, mientras que la saga de Harry Potter estaba respaldada por una serie de libros, Rowling solo tenía material para la primera entrega de Animales Fantásticos del 2018. Y hasta el momento, la autora, quien también escribió el guión de las dos películas anteriores, no ha tenido un plan de cómo llegar hasta la batalla entre estos dos poderosos magos, Dumbledore y Grindelwald. Cosa que complica más las cosas para continuar con Animales Fantásticos, y a eso le sumas la controversia que se vivió cuando sustituyeron a Johnny Depp por Matt Mikkelsen en el papel de Grindelwald, por el pleito legal entre Depp y su ex esposa Amber Heard, lo que claramente causó la molestia de los fanáticos que se negaron a comprar un boleto de cine para esta última entrega. Caso contrario a Animales Fantásticos, Warner ha decidido priorizar las secuelas de otras franquicias como lo es Duna Parte 2 o Wonder Woman 3, que si bien no fueron un tremendo éxito, al menos éstas se alcanzaron a ser rentables para el estudio. Duna tuvo un presupuesto de 165 millones y consiguió una recaudación mundial de 401 millones, lo que le genera una ganancia al menos de unos 70 millones a Warner. Y en el caso de Wonder Woman 1984, que fue un tremendo fracaso en los cines al recaudar apenas 169 millones y con un presupuesto de 200 millones, aún así consiguió ser muy rentable en la plataforma de HBO Max. Entonces, el curioso silencio en otro capítulo de Animales Fantásticos no es exactamente alentador. Sin embargo, vale la pena señalar que Los Secretos de Dumbledore se estrenó casi al mismo tiempo que el grupo Warner Bros. Motion Pictures, el cual estaba experimentando un cambio de régimen, uno que vio la salida del jefe Toby Emerich y la ascensión de los expresidentes de películas de MGM, Michael De Luca y Pamela Abdi, lo que pudo de alguna manera también afectar su desempeño. Así que a menos de que el equipo de filmación de Animales Fantásticos logre poner las cámaras en marcha en los próximos seis meses, y eso parece muy poco probable ya que todavía no existe un guión. La cuarta película no se estrenará hasta el 2025 como muy pronto de llevarse a cabo. Y el tiempo definitivamente no perdona ya que el fandom de Harry Potter no se está volviendo más joven, ya que estas historias derivadas no son atractivas para las generaciones más jóvenes. Y bueno, otro factor muy importante es que incluso los aclamados éxitos de taquilla de gran presupuesto no han logrado generar el tipo de ganancias que se esperaba en tiempos previos a la pandemia, ya que China y Rusia, dos importantes mercados cinematográficos, están casi completamente cerrados a las películas de Hollywood. Eso hace que cualquier película con un presupuesto de 200 millones de dólares sea una propuesta más arriesgada que nunca. Por su parte, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Sasslab, insinó recientemente sobre el potencial de hacer algo con Rowling en otra historia de la franquicia Wizarding World en el futuro. Sin embargo, se quedó corto en detalles. Una elección obvia sería recurrir al espectáculo teatral Harry Potter en The Cursed Child, que comienza justo después del epílogo de Las Reliquias de la Muerte, y se centra en Harry, Ron, Hermione y sus hijos. Y no está fuera del alcance las posibilidades de pedirle al elenco original que repitan sus papeles. Warner Bros. es un inversionista en la obra ganadora del premio Tony, pero Rowling posee los derechos de Cursed Child, por lo que la versión para la pantalla grande requiere la aprobación de su autor. Y bueno, dada la mediocre recepción de las tres películas existentes, puede que no sea sorprendente que Warner Bros. aún no haya dicho definitivamente si la cuarta y quinta película de Animales Fantásticos se completará según lo previsto. Pero el estado de limbo aún es inesperado considerando que Harry Potter se ha posicionado como una de las dos franquicias más emblemáticas del estudio. Sin embargo, actualmente la compañía ha estado más enfocada en volver a lo grande el universo de DC, por lo que la atención de estos estaría más puesta en el mundo de los superhéroes. Así que en pocas palabras, no han cancelado definitivamente las secuelas de Animales Fantásticos, pero tampoco han mostrado el interés de continuar e inclusive estarían mejor enfocándose en otros proyectos del mundo mágico. Así que ¿qué opinas sobre esto? ¿Realmente te gustaría ver las últimas dos películas de Animales Fantásticos o que mejor lleven a cabo Cursed Child o cualquier otro proyecto? Te leo en los comentarios.